Al momento en que nos presentaron Con tu mano estrechaste la mía En silencio los dos nos miramos Yo sentí que la tierra se hundía Tú dijiste quien sabe que cosa Yo te dije que el gusto era mío Pa' servirle ni casi o zarzosa Tú dijiste llamarte Rocío Pa' servirle ni casi o zarzosa Tú dijiste llamarte Rocío Y te llamas Petra pero eso sí Muchacha buena panada En el cielo brillaba la luna En la tierra brillaban tus ojos En tu mano brillaba un anillo Y en la casa de enfrente Los focos En brillados los dos nos quedamos Y otra vez Tito me di la mano Angustiosos segundos pasaron Y en el cielo pasó un aire plano Angustiosos segundos pasaron De milagro no pasó tu hermano Lo primero que me sugeriste es Que el hablarnos de tú es más sincero Y yo muerto de pena Y yo muerto de pena te dije Yo sí te hablo pero tú Tú primero La confianza que entonces tuvimos Nos llevó por caminos extraños Hoy tenemos en casa tres niños Y eso que sucedió hace dos años Hoy tenemos en casa tres niños Y eso que sucedió hace dos años